Llegó la mujer del futuro. Vamos a ver qué sabe la mujer del futuro. La mujer del futuro sabe que ella es energía. ¿Usted sabía que usted era energía, mujer? ¿Ah? Sí, usted sabía que usted era energía. Bueno, entonces vamos a trabajar hoy, vamos a ir creando y uniendo neuronas, diferentes puntos de vista para poder crear una red neuronal. Precisamente una red neuronal, ¿usted sabe cuánto se demora una persona para crear una red neuronal? Se demora 45 días de constancia, constancia, constancia sobre una misma idea, sobre una misma información y se crea esa red. Entonces, ahora estamos trabajando un reto que se llama cómo trabajar en unidad, cómo trabajar en amor y en unidad. Entonces, vamos a unir varios conceptos y vamos a adicionar el concepto de que tú eres energía. Está científicamente comprobado, no lo dice María Imelda, lo dice la ciencia, que es la que nos dice que nosotros somos energía. ¿Dónde anda la reina del grupo? Aquí. Entra, mujer, entra. Estoy en vivo. Ok, perfecto. Aquí estoy, por aquí, por aquí, por aquí, por este lado. Entra. Bueno, entonces vamos a leer. Primero vamos a leer y luego, como siempre, te invito a que tengas tu cuaderno. Hoy es el día número 25. Entonces, esto es un nuevo día. Mira, nuevecito. El día está para que tú lo escribas. ¿Qué quieres escribir en este libro? Pero tienes que tener voluntad para escribir el día. Tengo que tener voluntad para escribir. ¿Qué quiero escribir hoy? Sí. Es el día número 25. Y entonces, ¿cómo es que se llama el título de esta obra? Ahí me gusta cuando Luisa está. Luisa, te extraño, Luisa. Hola, Gladys. ¿Cómo estás, Gladys? Llegó Gladys. Llegó Gladys. Bravo, bravo. Ya, ya. Muchachas, ustedes no saben lo que yo siento cuando yo no las veo, muchachas. Eso. Llegó Marta. Eso. Qué bueno, Marta, que estás acá. Bueno, entonces, Marta, usted sabía que usted es energía. Marta, Marta, oiga, mija, venga, le cuento. Usted es energía. Entonces, ¿qué es lo que sabe la mujer del futuro? Mi amor sabe que yo, coloque así en su cuaderno, yo soy, ¿y yo quién soy? Mi amor, usted es energía. Hoy va a estar muy interesante esto. Acuérdese que a la cuántica de Luisa, porque Luisa es nuestra chica cuántica, excuse me. Sí, qué rico todas aquí. Ay, me gusta. Ay, qué emoción. Bueno, entonces vamos a mirar. Yo soy energía. Y vamos a leer. ¿Listo? Vamos a leer. Vamos a leer. Dice, como te dije anteriormente, la sincronicidad es un colapso cuántico. Ay, se me va a caer una calza hablando así. Esto se me va a caer una calza, muchachas. Así decimos en Colombia. ¿Qué? ¿Qué dijo? Colapso. Colapso. Cuántico. Ay, ¿y en serio qué es eso, Maribel? Pues mira, te voy a decir qué es eso. Como te dije anteriormente, la sincronicidad es un colapso cuántico. Ay, Maribel, ¿y usted cómo se rebusca esas palabras? Mi pobre mente no las entiende. Tranquila, tranquila. Vamos a seguir leyendo. Es decir, los cuantos. En el ámbito de la física se refiere a la cantidad mínima de energía que es susceptible de transmisión a través de una longitud de onda. Y leí y leí y diría uno como el mono, como la mona, como el mico y no entendí nada. Marta, ¿usted qué entendió? Apá, ¿usted me está escuchando? Mira, yo creo que se le dañó el... Es que tengo aquí a mi fan número uno. El video de Darío se pausó. Qué pesar. Se le cayó la llamada. Ok. Bueno. Muchachas, escuchen. Leamos. ¿Qué página estoy? Me están preguntando en la 57. Luisa y Ana María estoy en la 57. Dice, mira, como te dije anteriormente, la sincronicidad es un colapso cuántico. ¿Usted me puede explicar? Esperen un momentico que ya lo va a explicar. Primero vamos a leer. Es decir, los cuánticos en el ámbito de la física se refieren a la cantidad mínima de energía que es susceptible de transmisión a través de la longitud de onda. La física cuántica llamó a estas partículas átomos, que es lo mismo que indivisible. Por tanto, el átomo es eterno, inmutable, indivisible. El día que yo me di cuenta de eso, muchachas, eso fue maravilloso. ¿Quieren chisme? Aquí va chisme. ¿De qué me sirve, de qué me sirve, a mí saber que yo soy energía? Cuando tengo una vida de perros, cuando estoy llena de deudas que me quiero hasta matar, cuando estas compañeras de mías, estas compañeras que tengo son unas chismosas, cuando mi vida es una depresión total, y cuando yo vivo en el miedo y en la derrota, y me quiero ahorcar y matar de una vez porque esta vida no me la aguanto. O sea, ¿de qué me sirve a mí hablar de sincronicidad, colapso cuántico, átomos? O sea, que yo soy eterna y en la eternidad voy a vivir tan maluco como estoy viviendo. Espérate un momentico. Espérate un momentico que voy a tomar agua porque yo esto no lo estoy entendiendo. Marta, me dio hasta susto, muchachas. Me dio susto. Marta, o sea, que usted es eterna. O sea, Marta, que usted es indivisible. O sea, Marta, que usted es inmutable. O sea que, ¡ay, qué susto! Y entonces por la eternidad vamos a vivir así de maluco. ¡Ay, no, 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 no! Muchachas, muchachas, cójanse. Cójanse. Para el colombiano es agárrense. Ahora no vayan a pensar las mexicanas que estoy diciendo otra cosa. La mexicana coger es otra cosa. Coger para la mexicana es hacer el amor. Ahora no vayan a creer que las estoy invitando a eso. Bueno, muchas veces me rego esto. Yo voy a tomar agua porque es que esto es tan muy serio. O sea que, supongamos que Marta se muere ahorita por la tarde. O yo me muero por la tardecita. Mejor dicho, hago el video y me morí. Muchachas, ¿se quieren morir? Marta, con esta vida de perros que llevamos, morimos. Amorámonos de una vez. ¿Qué más vamos a vivir? Isabel, ¿sí o no, Isabel? Con esta vida que vivo llorando. Triste y abandonada. Y resulta que cuando, miren muchachas, yo no voy a leer más porque en mi cabeza mi mente no me da. Porque mi mente es muy pequeñita. Mi mente no entiende la dimensión tan grande de lo que nosotros somos. Mi mente es así, chiquitita. Ella me entiende. Y ella está buscando, mi mente está buscando información de dónde vengo, quién soy, por qué me siento así, por qué vivo la vida de esta manera, qué programas tengo, qué información tengo. Y estas palabras de sincronicidad, y estas palabras de colapso cuántico, y estas palabras de que yo soy átomo, que yo soy eterna, a mí me volaron la cabeza cuando yo lo descubrí. Y no que yo lo descubrí, sino que siempre ha estado ahí, siempre hemos sido energía, siempre hemos sido átomos, siempre hemos sido eternas, solo que yo, con mi cabecita así de chiquita, yo no tenía conciencia, ni sabía que yo era eterna. Y que yo, oh my God, esto es muy fuerte, muchachas. Y el único momento que yo tengo para arreglar la eternidad, y vivir una vida mejor para la eternidad, y ganar la victoria, y ganar la vida para la eternidad, y estar con Dios, y estar en paz, y estar en amor y en unidad, es el día de hoy, 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 no más, no más. Muchachas, muchachas, no más. Marta, me agarró el miedo, y me invadió, haciendo yo. Imagínate, Marta, que tú eres eterna. Imagínate, Marta, que tú eres un átomo. Está comprobado científicamente, no lo estoy diciendo, Maribel, porque yo no soy científica, yo no soy física cuántica, pero yo sí, tengo el don, y le pido el don de la ciencia al Espíritu Santo. Me gusta la ciencia, porque me gusta educarme, porque me gusta tener inteligencia, porque la inteligencia es de Dios. Esta mente es de Dios, me gusta, y el que ama a Dios, ama la inteligencia, y el que ama a Dios, ama la inteligencia. Y hoy sí quiero leerles esto, que es muy importante leerlo, porque me está sirviendo mucho y se los quiero leer. ¿Quieren que les lea algo que a mí me sirvió mucho hoy, y que nos ayuda a entender este tema? Si me dicen, sí, Maribel, quiero que nos lea. Y si no, ya terminé. Vamos a ver, voy a esperar a ver si me estoy entiendo, y Maribel, quiero que nos lea. ¡Ah! Muchachas. Muchachas. Ustedes saben. Dios mío, ayúdame, 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 por favor. Sí, señor, ayúdame. Listo, voy a leer. Dice. Conmigo, o sea, con Dios. Eso está en Proverbios, está del 8. El Proverbios 8, del 14 al 18. Y me gustaría que se lo leyeran, muchachas, y me gustaría que lo aplicaran, porque Dios es inteligencia, y se los voy a leer. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. La riqueza y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Miren, es tan, 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 yo ahora estaba pidiéndole al Espíritu Santo, y vuelvanse amigas del Espíritu Santo, Marta. Marta, haga que el Espíritu Santo entre a su vida, porque usted ya el cuerpo lo tiene mal. Ya el cuerpo está enfermo. De la única manera que usted se sale de ese hoyo, de esa angustia, de esa ansiedad y de ese miedo, espéguese de Dios, porque con Él, Él es el que tiene el poder y la gloria. Él es el que tiene el poder y la gloria. Y cuando nosotros nos damos cuenta y usamos la inteligencia, un cerebro en estado de sobrevivencia, no te presta neuronas. Y yo insisto en que nosotras las mujeres tenemos que tener inteligencia. Eso está en este lado frontal. Los programas están aquí atrás, los grabados. Pero nosotros nos podemos reprogramar y podemos, como somos energía, como somos información y como somos vibración, las tres cosas se pueden transformar para la eternidad. Y hoy es la gran oportunidad de su vida. No hay otro. Se murió mañana. Vea, mejor dicho, ¿sabe qué? Se murió hoy. Se mató. Se suicidó porque usted no aguanta esto. O le dio un ataque. O se enfermó tanto que el corazón lo tiene así, que se palpita. O se le va, le da asma. No sé, cualquier cosa que se muera hoy. Y resulta que es que usted es eterna. Solamente que quedó sin cuerpo. ¡Ay! ¿Y eso cómo funciona? Me dio miedo. ¡Ay, muchachas! Yo mejor me voy a morir. ¡Ay, cómo me quiero morir! Porque yo quiero pensar que hoy tengo la oportunidad de salvar mi alma. Yo quiero salvar mi alma porque resulta que nosotros somos eternos, inmutables, indivisibles. Simplemente esto es un traje que vinimos y nos pusimos. Y que somos pasajeros en la tierra como ser humano. Pero nuestra esencia es eterna porque somos energía. Nosotros somos un cultivo de moléculas. Somos las células. Si nos ponen en un microscopio, está comprobado científicamente que nosotras somos... Es más, ni existimos. O sea, ¿me ves? Porque tenemos mucha fuerza de atracción. Porque tú me creaste y yo te creé para que nos pudiéramos materializar y traer una realidad... Un pensamiento a una realidad material. Porque le pusimos inteligencia. Y porque hicimos un trabajo para cumplir un plan divino. Pero, honestamente, muchachas, es la cantidad mínima, mínima, mínima de energía. Nosotros para el universo, para la galaxia, somos una cosita, un puntito. Pero ese puntito tiene mucho significado. Entonces, honestamente, dice que es susceptible de transmisión a través de una longitud de onda. Mi pobre cerebro no entiende eso. ¿Usted lo entiende? ¿Usted lo entiende, Marta? La verdad, yo no lo entiendo. No, 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 no comprendo. Mi mente no lo entiende. Pero voy a pedirle al Espíritu Santo el don del entendimiento. Es un don que el Espíritu Santo nos da a nosotras las mujeres. Y a los hombres también. Lo que pasa es que nosotras las mujeres sufrimos más. Nosotras las mujeres tenemos más angustia. Nosotras las mujeres tenemos un corazón que le pusimos muchas piedras y tenemos mucho dolor en el corazón. ¿Quieren chisme? Ah, por aquí me dijeron que sí quiere chisme. Ya les leí. Marta Flores. Marisa Flores. Hola, ¿cómo estás? Good, 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 very nice. Hi, how are you? Ana María, llego Ana María. Estoy gringa. Claro, claro, estás gringa. Estás gringa. Estás, no sabes. Porque tu trabajo, Marta, es educarte. Tu trabajo, Marta, es leer todos los días. Y tu trabajo, además de educarte y además de leer, es poner en práctica el día de hoy lo que leí. Y el poder y la gloria es hoy. Y entonces, yo amo a los que me aman. Mire lo que dice acá. Yo amo a los que me aman. Y me hallan los que temprano me buscan. ¿Sí ve? Es que mire, más claro no le canta un gallo. Yo amo a los que me aman. ¿Usted ama a Dios? ¿Usted se ama a usted? ¿Usted cree que usted, con esa angustia, usted se muere y nada se lleva, Marta? No sé cómo decírtelo. Yo me muero y no me llevo absolutamente nada. Ni siquiera la casa me la tiran encima. Entonces, ¿cuál es la angustia? Imagínese que, bueno, eso es un chisme que me contaron, que cuando las personas son tan apegadas a los bienes materiales, mira, la honra y la riqueza están conmigo. Yo estoy buscando riquezas duraderas que me duren para la eternidad. Es que entienda, entienda, yo estoy buscando riquezas que me duren para la eternidad, que me duren, porque si yo soy energía y yo soy eterna, yo tengo que cambiar mi vida hoy, porque esta es la materia que logré materializar para poderla transformar. Yo quiero nacer de nuevo en el Espíritu de Dios, yo quiero, mira, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Me levanto por la mañana y lo primero que hago es, Dios, dame sabiduría, Dios, dame inteligencia, Dios, dame buen juicio. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riqueza duradera y justicia. Si yo empiezo a cambiar mi mente porque soy un programa, yo soy un programa. El programa está aquí atrás en mi cerebro reptiliano, en ese cerebro que guarda todo lo que ya se ha aprendido. Yo estoy reprogramando mi mente, mi forma de percibir la vida. Yo estoy programando mi forma de pensar porque mi forma de pensar está enferma, porque hay unos espíritus malignos que yo los dejé que entraran a mi vida y a mi cuerpo. Y ellos habitan en mí y yo quiero educarlos. ¿Cuál es la diferencia entre un simio y un humano? Comprobado científicamente, tenemos unas neuronas que son parecidas y se nos encienden las mismas neuronas en movimientos. Se nos encienden las mismas neuronas cuando queremos algo. Pero hay una diferencia grande entre el humano y el simio, o el mono o el mico, como quieras llamarlo. Marimeldá, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Pues son muchas cosas. ¿Y de qué me sirve a mí saber que yo soy energía? O sea, ¿para qué? Porque yo estoy que me muero. Yo estoy en una ansiedad, en una inzozobra. Imelda, ¿pero por qué me estás tocando? ¿Pero por qué me está tocando vivir esta situación? Esta mañana tuve un pensamiento suicida. Claro, es que usted como está, honestamente, estás de pensamientos suicidas. Sí, y gracias por escribirlo. Y gracias porque estás aquí. Y gracias porque estás aquí. Porque te digo una cosa, Marta, vos sos energía. Vos sos un átomo. Ve, es que a mí me da susto lo que yo sé. Y cuando uno aprende, se vuelve más responsable con su vida. Porque la vida es un regalo. Cuando uno aprende, cuando uno se educa, cuando uno le pide el don del entendimiento al Espíritu Santo, y cuando uno le pide el don de la sabiduría, y cuando uno le pide el don de la ciencia, aparecen audios, aparecen videos, aparecen libros, y que te dicen, la sincronicidad es un colapso cuántico. Es decir, que se refiere a los cuantum en el ámbulo de la física, se refiere a la cantidad mínima de energía que es susceptible de transmisión a través de una longitud de onda. Yo sé que mi cerebro y tu cerebro no entendemos porque son palabras científicas. Pero te lo voy a explicar a lo paisa, a lo colombiano, y a lo, así como si fueras una bebé, como si fueras una niña, que no entiende, que su mente no le da la capacidad, como a mí también me pasa cada rato, que yo tampoco entiendo. Pero te lo voy a explicar. Mira, resulta que tú en este momento, esta mañana, tuviste pensamientos suicidas. Estás grave. Lo que pasa es que piensas, cuando uno está enfermo del alma, porque estás enferma del alma, es el alma la que está enferma. Ya los espíritus ya no quieren nada contigo, ¿sabes por qué? Porque ya te derrotaron. Ya los espíritus no están esperando, sino que te cortes la gullular, yugular, o te petas, no sé cómo se va a matar, no sé. Que se meta la droga, que se suicide. Porque ya usted no le sirve a esos espíritus, porque ya le ganaron. Ya ganaron la batalla. Y cuando ellos ganan la batalla, usted se muere. Y cuando usted se muere, va donde esos espíritus, y quedan millones. Por eso es que son muchos espíritus malignos, y usted queda dentro del grupo de los espíritus malignos. Maribel, da en serio. Sí, comprobado científicamente, mi amor. Entonces usted queda en las legiones del infierno, potestades malignas, gobernantes malignos. Usted queda en el bando de los malignos. Y esos espíritus, como no tienen cuerpo, están buscando otra loca como usted, que está desesperada, y se le meten ahí. Y también la hacen suicidar. Y cuando la hacen suicidar, ese espíritu vuelve ahí otra vez a esas legiones malvadas, a esas potestades malvadas, y vuelven, y buscan otra loca. ¿Y sabe cómo se vuelve esto? Lleno de suicidios. ¡Ay, my God! Muchachas, honestamente, yo, a mí me da hasta susto de lo que yo, me doy cuenta de lo que significa ser energía, ser eternos, ser inmutables, y ser átomos. Honestamente, es muy fuerte. Entonces, Marta, ya ganaron la batalla, pero resulta que quedas en espíritu maligno. Quedas en potestades del infierno. Y después quedas, porque tu esencia no muere, porque eres eterna, porque eres energía, y porque te conviertes en vibración, y porque quedas con longitud de onda, algo que no se ve. Una longitud de onda es algo que no podemos ver con estos dos ojos. Pero que existe. El hecho de que usted no pueda ver a Dios, no me puede decir que no existe. Porque Dios sí existe, y está comprobado científicamente. Es una longitud de onda tan alta, tan alta, tan alta, tan alta, que nos falta mucho como seres humanos para llegar donde está él. Es una vibración, es una vibración alta. Y si yo me muero, ya, con una vibración alta, me voy para el lado de los buenos. Y si yo me muero, hoy, con una vibración de suicidio, amargura y dolor, me voy para el lado de los malos. Y si hay buenos, y si hay malos, mi amor. Si hay vibraciones ultravioleta, y si hay vibraciones infrarrojas. Esto está muy delicado, muchachas. De verdad, Marta. Yo, yo honestamente quisiera decirte que tienes la oportunidad hoy de salvar tu alma. Y a veces me dicen, Maribel, ¿entonces en qué religión está? Mira, esto no es religión. Esto es un estilo de vida para vivir en paz y para vivir. Mira, la riqueza, los que me hallan, los que temprano me buscan, la riqueza y la honra está conmigo. Riquezas duraderas y de justicia. Entonces, yo me voy a morir en paz. Y como yo ya soy un espíritu que está en paz, ya tuve la oportunidad de sanar mi alma hoy, como mujer, como ser humano, como persona. Y me puedo morir. Ya me puedo morir después de que cierre este video, o en la mitad del video. Pero ¿sabe qué? Me muero en paz. Gané la victoria. Para la vida eterna. Con Dios, en el cielo. Porque también creo que existen mejores, otras dimensiones diferentes. Lo creo. Pero es un proceso. Entonces, riquezas duraderas. Marta, busque riquezas duraderas. Busque algo que dure por la eternidad. Es lo que más vale. Algo que dure por la eternidad. No busque cosas efímeras. No busque cosas pasajeras. No busque cosas que la realidad te van a acabar, te van a matar. Y los espíritus malignos se apoderan de cuerpos débiles. Y se apoderan de cuerpos como estás. Pero cuando ya no les sirves, ¿sabes qué haces? Te suicidas. Ese es el... ¿Y para qué? Para que usted se vaya su espíritu. Ellos se apoderan de su espíritu para la muerte. Porque hay una batalla espiritual entre los buenos y los malos. Porque esta es la vida. Y yo necesito tener un equilibrio hoy. Y aquí estoy yo en carne y hueso para yo tener el equilibrio. Así que, honestamente... Marta, por favor... La rutina diaria es una bendición. Exactamente, Luisa. La rutina diaria. Dios mío, gracias por esta rutina que tengo hoy. Gracias, Dios mío. Dios, yo te amo. A los que me aman, yo los amo. A los que me aman, yo los amo. Porque están conmigo para la eternidad. Porque la riqueza es duradera. Fíjese, mire, esto se llama sincronicidad. Sincronicidad quiere decir que hoy en la mañana leí la palabra de Dios que dice lo que leí. Y sincronicidad es que el tema de hoy habla de lo mismo, que somos eternos y mutables. Y sincronicidad es que Marta, que tenía pensamientos suicidas hoy en la mañana, aquí está. Marta, tú eres eterna. Y tener este cuerpo es tener una bendición, tener una oportunidad para poder sanar eso que traes. ¿Por qué? Porque hay muchos... Averigüece en su árbol, Marta. Y verá que hubo alguien que se suicidó. Hubo una muerte... Hubo muertes violentas en tu árbol. Algo tiene que ver. Y precisamente el tener un pensamiento suicida te está diciendo que en tu árbol hubo alguien que se suicidó. Lo que pasa es que eso no lo cuentan. Cuando alguien se suicida, normalmente no lo cuentan porque eso es deprimente para la familia. Usted sabe lo que usted le va a hacer sentir a sus hijas, ¡Ay, qué angustia! ¡Me muero! ¡Ay, me dan ganas de llorar! Mejor voy a tomar agua. ¿Usted sabe el dolor que usted le va a hacer sentir a sus hijas por haberse suicidado? ¿Usted sabe el dolor que usted le va a hacer sentir a su esposo por haberse suicidado? ¡Oh, my God! ¡Usted sabe el dolor que usted le va a hacer sentir a todas las personas que la conocen! Marta, y ese dolor que usted hace sentir por haberse suicidado queda en las memorias de nosotros. Queda en las memorias de nosotros. Y entonces usted se va a morir. Y usted se suicida ahorita por la tarde. Y yo voy a quedar con un sabor. Marta se murió. O sea, que lo que yo estoy haciendo no sirve para nada. O sea, que Dios, tampoco las palabras de Dios sirven. O sea, que nosotros somos una mierda. Y entonces yo también entro y permito que entren esos espíritus malignos. Y entonces me van a perseguir. Y me van a decir, lo suyo no sirve. Miren, Marta se mató. Marta se salió del grupo. Miren, esto no sirve. Esto es una mierda. Y entonces Ana María va a decir, oh, Marta se murió. Entonces esto es una mierda. ¿Y en qué convertimos la vida? En una mierda. Es que me aterra. Dios mío, ilumíname, Señor. Lo voy a pedir a Dios que me dé. Es donde el entendimiento. Es donde la sabiduría. Es donde la inteligencia. Es donde el consejo, Marta. Me emocioné. Me lograste tocar las fibras fuertes. Así funcionan los espíritus malignos. Y la pregunta que hiciste ahorita, María Imelda, pero ¿por qué yo vivo esto? Porque alguien también en tu familia, en el árbol tuyo, vaya y averigüe, hay suicidios. Hay pensamientos suicidas. Y en ese árbol, entonces usted llegó por ahí y ahí dijo, no, y verá, yo ahorita voy a ir a tener una oportunidad para ir a esa tierra y yo voy a solucionar el problema. Pero no, mi amor, usted, usted no. Usted se cansó. Usted se derrotó. Usted se entregó. Y ganó, ganó, ganó la maldad. Ganó la maldad. No dolor, más del que tengo acá. Marta, el problema es que, vuelvo y te insisto, eres energía. Físicamente tienes dolor, pero si no lo transformas aquí, en esta tierra, va a quedar para la eternidad. Le va a quedar a tus hijos, vas a hacer mucho, mucho más daño. Vas a hacer mucho, mucho más daño y va a quedar en el ADN de tus hijos. Ese es el problema. Ese es el problema. Si me ganaron, suelta el control. Lo que nos pasa, bueno o malo, siempre es, por un propósito de Dios. Marta, lo que te está pasando es para que te unas a Dios exactamente. Pero no quiere, no quiere, no quiere, no quiere. Estás en un estado de verdad, que yo si pudiera estar contigo y cogerte y abrazarte y te podría decir, Marta, vaya a hospitalizarse, Marta. Lo que pasa es que esta enfermedad del alma, ojalá, yo no sé dónde están los hospitales, dónde ir a pedir ayuda, porque es una enfermedad del alma y a veces perdemos la fe y a veces ya perdemos todo, perdemos la esperanza. Y precisamente de eso se trata esto, de dar esperanza. Pero, pero, es una, es una tarea, es una tarea. Mira, mira, mira lo que dice Luisa, y me gusta mucho esta, esta perspectiva de Luisa, dice, Marta, todo lo que te está pasando es para que te unas más a Dios. Todo, todo lo que te está pasando es para que te unas más a Dios, porque Dios es esperanza, Dios es inteligencia, Dios es sabiduría, Dios es amor, Dios es paz. Pero, a ver, ¿dónde están esas cosas? Estás sintiendo todo lo contrario. Entonces, si hay una salida, lo que pasa es que, vuelvo e insisto, tienes que permitir que Él te ayude, tienes que permitir, porque o si no van a seguir esos pensamientos suicidas y van a seguir esos pensamientos que te están dominando y esos espíritus que te están llevando a la muerte. Y el problema más grave es que cuando los espíritus ya le sacan toda la energía a la persona y la persona se suicida, ellos siguen, salen y buscan otros cuerpos y usted queda unida a ellos. Y después, no me acuerdo qué película fue que me vi. Creo que se llama, ay, muchachas, ¿cómo se llama esa película? Marta, no sé si te la viste. Ay, qué película es. Es una película que el señor se murió. Ay, no me acuerdo cómo se llama la película en este momento. Voy a buscarla y te la paso, la voy a pasar en el grupo. Que el señor se murió y él no sabía que estaba muerto. Porque, digamos que hay unos umbrales, esa es la palabra. Hay unos umbrales, después de que uno se muere, hay unos umbrales, y uno pasa por umbrales de tinieblas y pasa por abismos. Y ahí es donde se quedan las personas que se suicidan. Son situaciones, pero usted lo puede revertir, usted puede salir de eso. No sé, busca de pronto un psicólogo que te ayude con esos pensamientos suicidas, también es bueno. Busca una persona que sea muy espiritual. O sea, busca. Hay mucho. Hay mucha ayuda. Lo que pasa es que la tienes... Me dirías, no, pero es que la busco, pero no la encuentro. También me podrías decir, la busco, pero no la encuentro. Es que no me dicen lo que yo necesito. Es que, por mucho que me digan yo, yo no logro entender. Pero esto es, como decimos nosotros, solo por hoy. ¿Sabe cómo se hace un tratamiento de un alcohólico? Solo por hoy. Solo por hoy. Voy a dominar este pensamiento que tengo suicida. Solo por hoy. Voy a ver mi vida como un milagro. Solo por hoy. Estoy diva. Tengo un cuerpo. Gracias, Padre mío, porque me diste la oportunidad de tener un cuerpo para sanar mi alma. Mira, tener un cuerpo es una bendición de Dios para poder salvar tu alma. Porque tu alma ya está perdida en la depresión. Tu alma está perdida. Ya no hay ánimo. Ya no hay ganas de vivir. Entonces, voy a cambiar mi percepción y voy a decir, solo por hoy, tengo la oportunidad de salvar mi alma. Porque estoy aquí para eso, para salvar mi alma. Hay un plan divino de Dios. Y esa es la oportunidad que usted tiene. Y al otro día, vuelve y dice, uy, amanecí viva. Gracias, Padre. Y al otro día, uy, amanecí viva. Gracias, Padre. Y le aseguro que en 45 días usted tiene un nuevo programa, pero tiene que enfocarse. Tiene que prestarle atención a eso. Uy, amanecí viva, ya. Que me van a quitar la casa, que tengo deudas. Bueno, entonces que la maten, pues. Pero no se suicide usted. Es que igual, igual. Como tiene deudas, la van a matar. Entonces, que la maten. Pero no se suicide usted. Listo, no tengo con qué pagar. ¿Cómo voy a pagar, pues? Suelte. Suelte. Los milagros existen. Yo los vivo todos los días. Todos los días los vivo. Lo que pasa es que no sé cómo... Dios mío, ayúdame para que yo pueda tener entendimiento y pueda ayudar a Marta, por favor. Porque, la verdad. Sí. Que haya una palabra que a Marta le pueda ayudar para que ella deje esos pensamientos. O al menos que solo por hoy le gane al suicidio. Que esa sea tu batalla, Marta. Usted tiene ganas de suicidarse. Solamente por hoy le voy a ganar a esa batalla. Porque nada más el hecho de tener un cuerpo. Lo más, lo más importante en el mundo, en toda la existencia, es tener una vida y tener un cuerpo. Es que no hay otra cosa más, más importante. Pero yo tengo que... A los que me aman, yo amo. Pero usted tiene que amar a su cuerpo. Su cuerpo es sagrado. Su cuerpo es el templo de Dios. Entonces, yo quiero salvar esa alma. Y yo quiero salvar mi alma. Pero empiécese. Abrácese. Abrácese. Tóquese su cuerpo y diga, mi cuerpo es sagrado. Mi cuerpo es bendito. Mi cuerpo es lo más lindo. Mi cuerpo es lo más sagrado que existe. Mi cuerpo. Porque cuando yo me suicido, ya, ya, acabé. Ya, ya. Queda en espíritu maligno. Ahí es donde uno dice, ah, los espíritus malignos sí existen. Claro. Y hay así. Y son legiones. Y son potestades del mal que acechan nuestro cuerpo. Porque nosotros somos algo bacano. O sea, es donde ellos pueden vivir. Sé que está mal hecho. Pero, ¿qué más? No veo la solución. A una, una, o no ves la solución. Es que la solución no la vas a ver. ¿Sabes por qué no la vas a ver? Porque la solución es de Dios. Es que la solución no es tuya. La solución es que usted se abandone en las manos de Dios. Y sé que de pronto estas palabras me están diciendo, no entiendo. La solución es que te tires al vacío. El día que yo me tiré al vacío, que me dio una cosa tan horrible que yo era, me tiré, me tiré al vacío. Y yo, ay, Dios mío, me va a tirar. Y cuando te cae, y cuando te tiras al vacío, como es vacío, tú no te caes. Quedas como flotando. A veces no lo entendemos. Yo sé, Marta, que tu mente humana no lo entiende. Porque esto es una mente sobrenatural. Esta es una mente que uno dice, me tiro, pero es que me aporreo. No, no te vas a aporrear. Tírate al vacío. Tírate al vacío. Y vas a ver que en el vacío. Yo hice ese ejercicio, Marta, y te voy a contar lo que yo hice cuando también, porque entiendo lo que te está sucediendo y creo que por eso también he tenido esta vida con depresión y con una vida tan dura que a veces digo, no le veo sentido a eso. A veces también digo, qué vida tan maluca, qué vida tan vacía, te levantas, trabajas y trabajas y trabajas y no alcanzas ni un peso y las facturas llegan y las facturas llegan y las facturas llegan y qué pereza. Pero, pero, pero entonces, hoy, precisamente Marta estaba pensando, no, para ir a hacer el video, no, yo creo que no voy a llegar. Pero, y además, ¿para qué voy a hacer el video si Marta se suicidó? ¿Para qué yo voy a hacer el video si Marta ya, ya no está? ¿Para qué voy a hacer el video si Marta se salió? ¿Sabes yo qué siento cuando usted, cuando usted se suicida, si se suicida? Le voy a decir lo que yo voy a sentir. También voy a pensar, no hay solución. Esta vida es una mierda. Y muchachas, cortémonos las venas todos. Ese es el mensaje que uno entrega. Y sabes por qué no hay solución, porque no le entregas tu vida al cuidado de Dios. No se lo estás entregando. Es que la solución no es tuya. La solución es, me tiro al vacío. Entiendo. Es como, como me gusta tanto ir a la piscina, yo lo hago en la piscina y me tiro en el agua. Y cuando te tiras en el agua, pero te, te, te tienes miedo, el agua te hunde. haga ese ejercicio. Si puede ir a una piscina, usted va a una piscina y cuando tiene miedo y está aprendiendo a nadar, ay, ay, no voy a jugar. Y entonces el miedo te, te tira hacia el piso. Pero cuando tú dices, ay, qué rico, me voy a relajar, te tiras al vacío en la piscina y no haces fuerza, si no quedas, te, te, te tiras, no te caes, te quedas encima del agua. El agua te, te, te saca. Y cuando estás en la piscina y te relajas, el agua te sube. Entonces la solución no está en que la encuentres. La solución está en permitirle a Dios que la haga. Esa es la, esa es la solución, la solución. Es que mi trabajo no es encontrar la solución, mi trabajo es permitirle a Dios que me dé la solución y Dios me ha dado a mí unas soluciones muchachas que sinceramente a nivel racional no pasan, no pasan porque mi vida está llena de milagros. A nivel racional, a nivel físico, no pasan. Todo lo que yo vivo es como un milagro y no digo, mira lo que me pasó, mira lo que me pasó, ay, ¿y cómo hiciste? No sé, o sea, ahí es donde empieza a obrar los milagros. ¿Cómo se llama la película? Suleva, Suleva. Ay, la película, es que se me olvidó esa película. Muchacha, la voy a buscar, es muy buena, que muestran, muestran portales y umbrales que uno pasa cuando uno se muere y como, digamos, Marta se va a morir, ella se va a suicidar. Oiga, esto está muy delicado, ella se va a suicidar, yo no sé por qué pongo que me corto las denas, no sé, que se va a suicidar, se va a quitar la vida. Como tú eres energía, Marta, la energía es eterna, es inmutable y es indivisible. Entonces usted sigue con la energía, pero sin un cuerpo donde albergarlo. Y entonces esa energía, esa conciencia, no sabe que está muerta y queda en la misma, no, yo no me quiero ir de aquí, yo me quiero mi casa, yo quiero mi casa. Hay espíritus que se quedan en las casas por apego, ustedes no han visto que hay casas que espantan, es porque esos espíritus se quedaron ahí porque eran tan apegados a los bienes materiales que no son capaces de irse por no dejar a las casas. Hay espíritus que aman tanto, tanto a los maridos que no se van y se quedan ahí cuidando al marido. Eso es un tema, lo que pasa es que yo casi no lo trato, digámoslo aquí en vivo, pero es un tema esto y es muy fuerte. Voy a buscar la película y te la paso. Y Marta, por favor, si necesita que hablar conmigo, llámeme cuando termino este video. Márqueme, hablamos, puede, no sé, la manera que tengo para ayudarte es ayudándote a cambiar tu percepción de la vida. ayudándote a que te tires al vacío y la solución no es tuya, la solución es de Dios. Y a lo mejor yo también viví lo mismo que estás viviendo, a lo mejor yo también entré a bancarrota, Marta, yo he perdido, perdido mucho dinero, yo me he quedado sin un peso, a mí se me han llevado el carro de afuera porque no tenía con qué pagarlo, a mí me dejaron sin un peso, a mí me, a mí me pasó lo mismo, por eso yo les, yo sé de lo que yo hablo, por eso esas bancarrotas, por eso la deuda, por eso la amargura, por eso el dolor, yo sé de lo que yo le estoy hablando, Marta, y yo me salvé, y yo me salvé, y yo me salvé, y yo, y yo pasé al otro lado, yo también sé que es que te llamen y te llamen de los bancos, mire Marta, mire Marta, aquí en Estados Unidos, cuando usted no paga las casas, le mandan cartas y le piden desalojo, mire, esto yo lo vivo todos los días de mi vida, y siempre le digo, Dios, ¿sabe qué? Honestamente, físicamente, podría ser, sí mucho trabajar ocho horas al día, pero lo que yo estoy haciendo de dinero no me alcanza, no me alcanza, dejo todo en sus manos, y ¿sabe qué? Sucede cada milagro, cada milagro, que usted se queda aterrada, pero tiene que permitir que Dios le dé las soluciones, las soluciones no las tiene usted, las soluciones las tiene Dios, y esto es un proceso, si quieres, después del video, me llama, por favor, y hablamos, el Señor es mi pastor y nada me faltará, exactamente, exactamente, vivir ese día batallando, vivir el día batallando con el Señor, bueno, mirad cómo son las cosas, Marta, hoy, estaba como, como que no tenía tiempo para hacer el video, pero sin embargo, mi papá, que es mi fan número uno, ya me llamó como 10 minutos antes y me dijo, mi hija, no va a hacer el video, yo, ay, tan bello, mi papá, está esperando mi video, lo voy a hacer para él, y mira, apareces tú diciéndome que tienes pensamientos suicidas, usted sabe el dolor que me genera ese pensamiento suicida, a mí me genera mucho, mucho, mucho dolor, que me dan ganas de llorar, me dan ganas de decirte, por favor, no lo hagas, porque eso es, esa no es la solución, Marta, esa sí no es la solución, si ve que es que usted quiere encontrar la solución, y ese control, ese dominio, usted quiere encontrar la solución, y la solución es acabar con su cuerpo, Marta, Marta, por favor, la autorizo para que me llame cuando termine el video, listo, bueno, mi muñeca hermosa, las quiero mucho, las amo, y Marta, llámeme, por favor, que, 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 no, 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 yo me muero, yo me muero, yo me muero, me muero de la, de la tristeza, me generarías mucho dolor, y creo que en el grupo también nos generarías mucho dolor a todas, y creo que nosotras podemos poner un granito de arena para que tu alma se pueda salvar y tú puedas salvar tu alma porque tienes la gran oportunidad hoy de salvar esa alma para la vida eterna, para la gloria, para Dios y para vivir en la eternidad de una mejor manera, para vivir en paz y para vivir tranquila y no quedarte en ese mundo de tinieblas. Bueno, mis muñecas lindas, chao, chao, chao. Marta, llámenme, por favor, Marta. Chao.